Entonces, a mí misma esta forma de reclamación a mí no me gusta. Pero yo vi que, desgraciadamente, esa es la única forma que tenemos dominicanos para resolvernos algo. ...del camino y de la baranda del puente. Inmediatamente nosotros nos movimos y conseguimos ya lo que son las barandas, las que se llevan. Ya las tenemos aquí en Gima, las barandas. Las vamos a traer, pero sí, para arreglar los caminos vecinales, ustedes bien saben que lloviendo no se va a poder de inmediato. Así en el distrito de Rincón también se produjo otra huelga porque quieren que arreglen los caminos vecinales. Pero en la condición que estamos ahora con la lluvia, de inmediato, no lo voy a decir, vengo mañana o voy ahora a resolverlo. No, ahora bien, de que los caminos estén secos, le decía a Boca que tienen un gran problema del otro lado, que le está aquí presente, de que los caminos estén secos. Ustedes me avisan para yo venir a pasarle grada y tirarle en la arena que lleva el caminero. ¿Y los caminos que ustedes vivían aquí? Ok, pues yo vengo, no hay problema. Eso nosotros ya lo tenemos. Arreglarle lo que el compromiso tiene el ayuntamiento. Y la baranda, por obras públicas, a ver cómo podemos que ellos nos hicieran ese problema nosotros. Cumple, mire, la masa es yo a donde yo vivo ahora mismo. Eso es la pena y vergüenza. Si ustedes quieren, vamos a tapir con la autoridad y la veamos. Que eso no es para fuego. Yo les pago si la guagua suya entra a mi casa. Cuando tú me dices... Vaya reuniones, el camino se hace caos bien, le da tiempo a usted. Le da tiempo a usted a pasarle grada y le da tiempo a usted a echarle cacao. Y más nunca eso se da. Lo que pasa es que si usted en el tiempo necesario...